Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Arrancamos casi hace un poquito más de un año, en mayo, temprano en mayo del año pasado Ya la segunda convocatoria de incubaciones, creo que tuvimos como 480 empresas Que solicitaron participar en esta segunda convocatoria Y en base a eso creo que ya tenemos, se han culminado alrededor de 120, 125 Empresas que están presentes graduándose aquí en este evento El proceso de incubación es donde se crean los modelos de nuevos negocios Y en la primera convocatoria, para darle un ejemplo, que se graduaron en diciembre Comenzaron como 480 también y se graduaron 127, creo que fueron en total De los cuales 54 recibieron alrededor de 480 mil dólares de financiamiento no retornable Pero solo en los meses de enero, febrero y marzo Esas mismas empresas ya facturaron alrededor de medio millón de dólares O sea, cada dólar invertido en 3 meses se ha visto que ha rendido Obviamente imaginémonos el impacto que va a tener después de un año Si solo 3 meses se logra medio millón de facturación por esas 54 empresas Ya para el final del año vamos a ver un incremento tremendo Y ese es el objetivo del proyecto con COICA PNUD Se llama Emprendimientos Dinámicos, Empresarialidad Dinámica Donde lo que estamos tratando de hacer es incubar nuevos negocios Que realmente no comiencen en la subsistencia, sino que comiencen de un solo ya en la acumulación Planes de negocio agresivos, dinámicos, que realmente van a poder ser exitosos Y lo bonito es que más del 50% de los que terminan presentando su plan de negocio Han recibido financiamiento no retornable Lo mismo probablemente va a suceder de este En este creo que el porcentaje de empresas lideradas por mujeres es alrededor de 60%, 62% La primera convocatoria era un poco más de la mitad, como 54% Entonces eso cumple con mucho del espíritu del proyecto Que sean empresas preferiblemente lideradas por mujeres Porque ahí es donde tenemos una necesidad por el tipo de emprendimiento de ellas Donde no solamente es el bienestar económico que logran Sino que también el apoyo a la familia y el tejido social Que contribuyen muy fuertemente las empresas de mujeres Entonces esto sigue hasta el 2026 Tenemos un montón que lograr todavía Ya se graduó también la primera convocatoria de aceleraciones Que son para empresas que ya existen Y esa convocatoria, la segunda, ya se está preparando Va a ser un año de buena cosecha este año Por lo que estamos viendo con las empresas que están participando Hay muchas empresas de turismo involucradas Que eso le va a ayudar mucho al turismo salvadoreño Y me da mucho gusto poder participar en esto Porque realmente se ve cómo se transforman vidas Y se está logrando un impacto extremadamente fuerte Así como lo pide el presidente Bukele Gracias por venir, especialmente los que han venido de lejos Michelle, muchísimas gracias por estar aquí Maribel Gutiérrez, muchas gracias por estar aquí Mercedes, que no solamente está representando turismo Sino que también es directora de CONAMIPE Parte de nuestra junta directiva Director de Cancillería, gracias por venir El resto de colegas, gracias por estar aquí Gracias a los jefes que han venido De diferentes centros regionales No están todos, pero gracias por venir Los que se han esforzado Realmente Este es un día de celebración Por dos razones Una, porque ustedes Se están graduando Que creo que es una celebración Y apláudanse ya Porque lo merecen Comenzaron ¿Cuántos fueron? Fueron 460 En el Burkamp Y ahora Estamos graduando 114 Un filtro bien fuerte Bien fuerte O sea, aquí Los más fuertes sobreviven ¿Verdad? Ese es el mundo de los negocios Y en Un proceso de incubación Es un proceso de filtro Es un proceso que filtra la idea del negocio Filtra el mercado al que usted quiere entrar Filtra la cultura emprendedora que usted tenga o no tenga La habilidad que usted tenga de asimilar Las capacitaciones y la formación empresarial que recibe Asimilar, no entender O sea, todos podemos leer y entender Pero aplicarlo y usarlo Ese es otra Como dicen, otro pisto Creo que es sumamente importante Porque el objetivo de este proyecto Que se llama Emprendimientos Dinámicos Es que ustedes nazcan Ya en acumulación No como subsistencia Tenemos 980 empresas grandes en El Salvador 2.500 más o menos medianas 17.000 pequeñas 270.000 Y 850.000 Trabajadores por cuenta propia Y agricultores y agricultores pequeños El 95% de todos los empresarios del país Están en la subsistencia Y si usted pone su nuevo negocio Usted no quiere comenzar ahí Porque eso es comenzar dentro de un hoyo Y salir del hoyo es su primera prioridad Diseñe bien su plan de negocio Diseñelo de tal manera Que aterrice corriendo En vez de Caminando lento En diciembre En la primera convocatoria Entregamos 484.000 dólares Más o menos A 54 empresarios Se graduaron 120 y pico Pero solo como el 54% Lograron Sí, como el 54% Lograron capital semilla no retornable O sea que hay otro filtro más todavía Y todos están ahí ¿Y cómo me voy a ganar ese dinero? ¿Quién me presenta a los jueces? ¿A quién le pago? No El mérito De su proyecto Es el que va a determinar Si usted recibe ese capital semilla o no ¿Qué significa ese mérito? Esos 54 que ganaron capital semilla En diciembre 484.000 dólares En su primer En su primer trimestre Enero, febrero y marzo Han facturado 486.000 dólares Facturado En un trimestre Apliquémoslo Cuatro trimestres Un promedio de dos millones de dólares ¿Y eso qué es el trimestre más yuca del año? Porque enero, febrero y marzo ¿Verdad? Primero hay que pagar todas las escuelas Después hay que pagar todos los regalos Que regalamos en diciembre Y luego hay que ver cómo se pagan los impuestos Entonces ese primer trimestre Yuca Para el consumidor Y viene el bueno Que es el de diciembre ¿Verdad? Octubre, noviembre, diciembre ¿Dónde es temporada de éxito? Y como muchas empresas son de turismo Semana Santa Agosto Tremendas oportunidades Pero si usted ve dos millones de dólares Por parte de 54 empresas A las cuales se le invirtió Menos de medio millón de dólares En capital no retornable Significa que por cada dólar que nos ha dado Corea Le estamos devolviendo cuatro Eso cambia vidas Y recordemos Que detrás de esas empresas Hay una gran cadena de valor Están todos los proveedores Están los empleados Están las familias de los empleados Eso se llama Crecimiento económico De abajo para arriba Esa es la visión del presidente Bukele Esa es la visión que se comparte con COICA Y que se comparte con el PNUD Y que CONAMIPE tiene la visión de cumplir Pero no lo cumplimos solos Lo cumplen ustedes Y es sumamente importante Que echar a andar ese negocio Reciba o no reciba capital semilla Usted lo haga aprovechando Lo que aprendió durante el proceso de incohesión Y segundo Que recuerde Que no está solo El hecho de que se graduó No significa que CONAMIPE Ya no le da servicio Todos los servicios Que usted necesite Están disponibles Gratis Gracias al presidente Bukele De CONAMIPE Usted solo se acerca A su centro regional De preferencia O hace la llamada O se mete A los diplomados Que tenemos en línea Hay una ola virtual Usted lo puede hacer sentado en el inodoro Usted puede aprender Una parte Ahí está el de educación financiera Graduamos ¿Cuántos fueron? Ana María Creo que fueron como 250 Que graduamos el otro día De educación financiera También bajo el proyecto COICA Pero al mismo momento Que estábamos graduando 250 Habían 800 Cursando el Diplomado en ese momento Es increíble El alcance Que eso puede tener Y me siento sumamente orgulloso De poder decir Este es el comienzo De esa integración económica De la micro y pequeña empresa A la economía nacional Que va a ser una contribución De gran tamaño Muchísimas gracias Y muchísima suerte Para lo que viene Del proyecto Tanto Los que reciban Capital Semilla Que no soy parte del jurado Así que nada sirve Hablar conmigo Pero en particular Los que no reciban Siempre hay apoyo De inclusión financiera Tenemos Préstamos de FECAMIPE Disponibles Y también Está La banca Y las cooperativas Financieras La idea es que EconomIPE le ayude A usted No solamente A planificar su negocio Sino que a crear Un plan de negocios Bancarizable Para que lo pueda llevar E inspirar al banco A que lo apoye Así que Los felicito Otro aplauso Para todos ustedes Y muchísimas gracias Por venir Iniciar también Saludando A todas las instituciones Que a lo largo De Yo tengo dos años Y meses De estar en este país En este lindo país Pero Quiero decirles Que tenemos Un año Realmente De haber Reactivado Esta iniciativa Con bastante ánimo ¿Verdad? Entonces Un saludo ¿Verdad? A todas las instituciones Que Nos han acompañado Siempre Al Ministerio De Relaciones Exteriores La Cancillería Ministerio De Turismo ESCO Turismo ¿Verdad? Realmente Queremos Enviarles un saludo Porque todos Hemos sido parte De este gran esfuerzo Un saludo también A los equipos técnicos Y de PNUD Que también Trabajan Junto con Conamipe Y COICA Sin descanso Para que esto Sea posible El día de hoy Yo también Quiero sumarme En realidad Las felicitaciones Más que un discurso Yo como siempre Les digo Ya esto Es un esfuerzo Que forma parte De un Resultado Como más grande Yo cada vez Lo voy sintiendo Más grande Yo le decía A Paul Esta mañana Y a Miss Cho De que esto Ya va siendo Realmente Una iniciativa Un proyecto De impacto Un proyecto De impacto Y no voy a recibir A repetir Las datas ¿Verdad? Y las cifras Que les ha dado Paul Pero verdaderamente Yo reconozco Que el salvadoreño Lo he dicho siempre Desde pequeña Y además Viví aquí En los 90 Es en realidad El más trabajador De toda Centroamérica Digámoslo así ¿Verdad? Entonces Un aplauso Yo vengo De un país vecino Donde realmente No se ve El dinamismo Que se ve En El Salvador Todo el tiempo Aquí hablamos Desde los micros Desde los trabajadores Por cuenta propia Hasta como decía Paul Esas cifras Que me impresionaron Bastante De la cantidad De las grandes Empresas Medianas Y pequeñas En este país Estamos hablando De miles Y miles De emprendimientos Y eso Si le sumamos El número De su núcleo familiar Estamos hablando De un impacto ¿Verdad? Prácticamente En el 70% De la población Salvadoreña Entonces Nosotros estamos Trabajando Con el apoyo De Corea De la cooperación De Corea De COICA Y estamos Tan orgullosos Que esto realmente Se ha podido reactivar De una manera Acelerada Acelerada Y que yo dijera Que hemos hecho No un curso No una certificación Aislada ¿Verdad? Nosotros hemos trabajado De acuerdo A las prioridades Establecidas Por El Salvador Como bien decía Paul Por el presidente Bukele Que da la línea Estratégica Pero CONAMIPE Es quien marca La pauta El piloto De este proyecto Es CONAMIPE Nosotros somos Un acompañante técnico Y COICA Es el donante Entonces Hemos hecho Formación Empresarial Asesorías Para los Modelos Y planes De negocios De todas Y todos ustedes Se ha entregado Fondo de capital CEMIA Que dichosamente Y gracias a COICA Aquí un reconocimiento Por favor Un aplauso A COICA También Es donación Es donación Son fondos No reembolsables Es parte De la cooperación De Corea ¿Verdad? Hemos hecho También Formación En finanzas Empresariales ¿Qué significa eso? Bueno Administrar mejor Su emprendimiento Su empresa Su microempresa Mediana O grande Y El día de hoy Queremos enfatizar Un poco más La formación Tecnológica ¿Verdad? Y sobre todo Destacar a estas mujeres Que como yo siempre Les echo Muchas flores Son valientes Porque además De su carga Personal De todo lo que Significa El sistema De cuidados Están ahí Al frente De sus emprendimientos Y todo lo que Tiene que ver Con la digitalización De manera Que para mí Muy cortas palabras Es como siempre Un reconocimiento Un agradecimiento Conamipe Por la confianza En el PNUD Y un agradecimiento Especial a Corea Por su apoyo Realmente indiscutible Al desarrollo Económico Inclusivo El Salvador Muchísimas gracias Es un honor Dijirme a ustedes Como en esta Significativa Ceremonía De graduación Del segundo grupo De participantes De la estrategia De incubación Como parte Del proyecto Que cuida Aspicia Satisfactoriamente Este logro Es el resultado De una colaboración Productiva Brutifera Entre el gobierno De El Salvador Representado Por Conamipe Y Mitur Y el apoyo Invaluable PNUD Esco Juntos Hemos trabajado Arduamente Desde el 2021 Para fortalecer Las capacidades Emprendedores De micro Y pequeñas Empresas En todo el país Desde el inicio De este proyecto Hemos sido Testigos De increíble Potencia De los Emprendedores A través De los Bootcamps De incubación Estos espacios Han fomentado La innovación Permitiendo A los Emprendedores Propiciar Soluciones A problemas Reales De manera Rápida Y eficiente Con recursos Mínimos Hasta Incluso Elaborar Sus planes De negocio Hoy Celebramos El fortalecimiento De 114 Iniciativas Emprendedoras Provenientes De diversos Departamentos De este Bello País Nuestro compromiso Con programas Como este Es firme Ya que Los resultados Y beneficiarios Son tangibles A todos Los Graduados Los Felicito Por su Dedicación Y esfuerzo Ustedes Son el Motor Que Impulsará La Reactivación Económica De El Salvador Los Ánimo A seguir Innovando A ser Resilientes Y aplicar Los Económica Los Conocimientos Adquiridos Para Transformar Sus Comunidades Y Nuestro Querido El Salvador Muchas Gracias Y Felicidades A todos Buenos días Distinguidos Directores Y Representantes De las Diferentes Instituciones Nacionales Internacionales Emprendedores Colaboradores Nuestro Director De Conamipe Paul Steiner Amis Shaw De Coica Los Representantes De ESCO De Mitur De La Cooperación Internacional Del Ministerio De Relaciones Exteriores Les Damos Un Agradecimiento Por Creer En Nosotros Es Un Honor Estar Aquí Hoy Con Ustedes Figuras Claves En El Fortalecimiento De Nuestra Economía Y En El Fomento De La Innovación En El Salvador Con Profundo Respeto Quiero Expresar Mi Más Sentido Agradecimiento A Cada Uno De Ustedes Por Su Invaluable Apoyo Y Liderazgo Su Visión Y Compromiso Han Sido Fundamentales Para El Desarrollo De Nuestros Emprendimientos Ya Que nos Han Llevado De La Mano Por Una Aventura Que Nos Ha Permitido Conocer Herramientas Muy Importantes Que Nos Ha Permitido Replantear Mejorar Innovar Y Fortalecer Nuestros Emprendimientos A Pesar De Los De Las Dificultades Que Se Nos Presentan Hoy Mismo Hoy Mientras Celebramos La Clausura Del Proceso De Formación Emprendedora De La Segunda Intervención De La Estrategia de Incubación Es Imprescindible Reconocer El Esfuerzo De La Educación De Todos Los Que Han Participado En Este Proyecto Transformador Es Con Gran Emoción Y Un Profundo Sentido De Gratitud Que Me Dirijo A Ustedes Hoy En La Clausura De Un Proceso Que Ha Marcado El Hito En El Cambio Hacia La Reactivación Económica De El Salvador Quiero Comenzar Expresando Mi Agradecimiento A La Agencia De Cooperación Para El Desarrollo Del Gobierno De Corea COICA En Conjunto Con CONAMIPE Que Han Hecho Posible Este Proyecto Transformador Su Compromiso Con El Desarrollo Económico Dinámico E Inclusivo No Solo Ha Sembrado La Semilla De Cambio Sino Que También Ha Nutrido El Crecimiento De Micro Y Pequeñas Empresas Que Son El Corazón De Nuestra Economía A Medida Que Celebramos La Culminación De La Segunda Jornada No Puedo Dejar De Admirar La Pasión Y El Ingenio Que Cada Uno De Mis Compañeros Ha A A A Los Bootcamps De Incubación Ustedes Han Demostrado Que Con La Combinación Correcta De Creatividad Y Determinación Es Posible Idear Y Diseñar Soluciones Innovadoras A Los Nuestros Facilitadores Nos Permitieron Validar Problemas Conocer Nuestra Competencia Identificar Cementos De Clientes Desarrollar Soluciones Nuevas Y Mejorar Las Existentes Que No Solo Son Viables Sino Que También Van A Ser Sostenibles En El Largo Plazo En Este Día En Especial Quiero Felicitar A Todos Los Que Hemos Completado Este Viaje Formativo Somos La Prueba Viviente De Que Cuando Se Unen El Conocimiento Y La Voluntad El Espíritu Emprendedor Puede Florecer Por Último Pero No Menos Importante Mi Gratitud Se Extiende A Todos Los Mentores Y Facilitadores Y Personal De Apoyo Que Han Echoc Posible Este Proyecto Su Dedicación Incansable Creatividad Y Su Fe En El Potencial De Nuestros Emprendimientos Han Sido Fundamentales Para El Éxito Con Muchos Años Juntos Hemos Dado Pasos Firmes Para Hacer Que Nuestros Emprendimientos Sean Un Éxito Perduren En El Largo Plauso Y Cause Un Impacto Positivo Tanto En La Economía De Muchos Salvadoreños Como En El Bienestar De Nosotros Mismos Muchas Gracias A Todos Por Su Entusiasmo Y Su Con La Excelencia Carla Lili Hernández Ramírez Carla Lili Y Ballena Azul Bueno Principalmente Me beneficio Con el Conocimiento Porque Nos han Preparado Administrativamente Y Cómo Iniciar Un Modelo De Negocio Y Cómo Ponerlo En Práctica Claro Que Si Como Mujer La Verdad Es Que Nos Beneficiamos De Este Conocimiento Mi Nombre Es César David Gómez Chávez Y Represento Este Día La Empresa Alimentos Empacados Claro Bueno Me siento Muy contento De haber Recibido Este Curso Nos Ha Ayudado Muchísimo En El Desarrollo De Lo Que Son Las Actividades De Mejora En El Largo De Nuestro Emprendimiento En Este Caso Los Alimentos Empacados Desde El Primer Taller Que Nosotros Recibimos Con La Ayuda De Con Con Amipe Los Asesores Técnicos Nos Han Guiado Paso A Paso Para Llegar Al Punto Que Estamos Celebrando El Día De Ahora Que Es La Graduación Y El Inicio De Una Base Bien Hecha Para El Emprendimiento Que Tenemos Mi Miras A Poder Llegar A Una Virtualidad En Una Plataforma El Propósito De Haber Ingresado Es Potenciar La Editorial Para Lograr Tener Una Plataforma Educativa Y Luego De Planteado El Modelo De Negocio Y Con Las Herramientas Adquiridas Pues Vamos A Enfocarnos A Ese Objetivo Como Editorial Carmelina Viator Especialista En Emprendimiento En La Con Mipe Bueno Este Proyecto Viene A Sumar Esfuerzos Para Poder Reactivar La Economía Surgió De La Pandemia De Ahí Se Establecieron Como Los Objetivos Cuál Es Nuestro Rol Pues Iniciamos Como Bien Mencionaban En Los Ponentes Con Un Tema De Bootcamp Que Hacemos Nosotros Lanzamos A Través De Nuestras Redes Sociales La Inscripción Ahí Tenemos Infinidad De Personas Que Proceso Acelerado Para Identificar Ideas De Negocio Que Sean Innovadoras Que Sean Creativas Y Ver Un Poco Las Características Emprendedoras De Los Participantes Entonces De Ese Grupo Que Se Postulan Se Hace Una Preselección Que Consideramos En Esa Preselección Que Ya Tengan Alguna Idea Que Tengan Claridad De Que Quieren Hacer Cuál Es El Sector Entonces Por Ahí Vamos Viendo Las Características Que Cumplen Requisitos Como Por Ejemplo Bachillerato Ahí Se Pide Bachillerato Por El Perfil Que Queremos En Esta Después Luego De Eso Pasan A Un Proceso Formativo Que Dura Aproximadamente Tres Meses Donde Partimos De Identificar Cuál Es Nuestro Cliente Qué Es Lo A Quién Queremos Llegar Qué Problemas Resolvemos Y Ahí Se Genera El Modelo De Negocio De Estos Modelos De Negocio Ellos Se Postulan Para El Fondo No Es Que Todo El Que Terminó Tiene Fondos Sino Que Se Postulan Y Tenemos Un Panel Evaluador Que Es Multidisciplinario Que No Es Integrado Por Con Amip Sino Que Está La Banca Está Del Ecosistema Está El Mitur Están Diversas Instancias Que Soportan El Emprendimiento Y Son Ellos Los Que Eligen A Las Mejores Propuestas Que Son Las Que Se Financian Con Capital Semilla Eso Es En Lo Que Consiste Este Programa Secretaría De Prensa De La Presidencia De La República